El Colegio Santo Domingo Sabio, ubicado en el barrio que lleva el mismo nombre de la Comuna 1 de la Ciudad de Medellín, se hizo acreedor del Premio Nacional de Arquitectura en el año 2010, el máximo galardón otorgado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. El principal valor del proyecto radica en la interpretación del contexto y sus condiciones urbano-arquitectónicas productos del asentamiento informal de una población inmersa en la pobreza, la violencia y las condiciones inapropiadas para la vida, los pasadizos, las calles escalonadas, los balcones y los miradores para proyectar una escuela abierta a la comunidad, al paisaje, al valle que la acogen, constituyendo un polo de reunión, un lugar de encuentro y un referente urbano para los habitantes del sector. El colegio se llama Antonio Berca, que queda en el barrio Santo Domingo, hace parte, pongamos, de un programa, del programa de gobierno de la administración del alcalde Sergio Pajardo. En el año 2005, a finales de 2005, él convocó a los arquitectos de la ciudad para que presentáramos como nuestra hoja de vida. El premio se encuentra entre dos colegios preexistentes y el encargo consistía en integrarlo. Para lograr este objetivo, el equipo de trabajo echó mano de la idea de hacer un espacio abierto que llevara una contraposición de las construcciones cerradas y delimitadas. En el colegio se logra una disolución de ambos ámbitos sin límites, acercándolo al resto de la comunidad y logrando establecer un artefacto arquitectónico integrado con la topografía, con el lugar y con la gente para convertirlo en el foco vital que integra lo cultural, lo educativo, lo recreativo y lo social. La identificación de los vecinos del barrio con el proyecto se propicia entonces con estas premisas arquitectónicas y urbanísticas. El primer bosquejo teníamos que entregarlo en 20 días, empezando enero. Y así arrancó nosotros, hicimos un sketch a mano alzada, eso fue básicamente, y con ese sketch le presentamos al alcalde la idea, la idea inicial, digamos. Y a partir de ahí empezamos a trabajarla, él la probó, pues dijo, vamos para adelante con él. La geometría de la planta del edificio adquiere una forma de L. Hacia el oriente se encuentran las canchas deportivas de la institución. El volumen principal, perpendicular a la topografía, contiene en su cubierta la plaza pública que hace las veces de gran mirador sobre el territorio. Bajo ella se localizan las aulas dispuestas en tres módulos de cuatro recintos cada uno, separados por grietas que miran a las montañas y del tipo de doble crujía, con un corredor central articulador cuyo remate visual se vuelca a las vistas externas lejanas y desembocan en un balcón de espacialidad angular. Entonces lo que hicimos fue eso, vamos a abrir este colegio, pues de hecho nos estaban dando la oportunidad de abrirlo y lo hicimos de manera radical. Entonces por eso es que el colegio propone esta plataforma que hay, que se conecta con la calle. Eso es lo que hicimos aprovechando la topografía y aprovechando que el único acceso, digamos, lo que hicimos claro que tenía el colegio era esa vía, que era en la parte alta. Entonces lo que hicimos fue prolongar el espacio público, digamos, y ese espacio público se iba a convertir en la cubierta del colegio. Eso lo permitía porque estábamos en una pendiente muy fuerte. Dado que el sentido del volumen principal está orientado de sur a norte y por ende las fachadas reciben tanto el naciente como el poniente, los salones de clases se retrasan del paramento mediante esclusas que contienen balcones y estos se delimitan con una segunda piel de celosías verticales de madera que controla la luz natural brindando juegos de luces y sombras que enriquecen los espacios sin impedir las visuales hacia el horizonte. El corredor central de circulaciones de este volumen contiene también las dos escaleras que comunican los pisos de salones y sus respectivas cajas espaciales que duplican la altura para generar contrapuntos en el ritmo interior. Cajas que se complementan con un vacío central también de doble altura para establecer un sistema total, lo que permite darle autonomía e independencia al área de aulas del colegio para permitir el uso del resto del complejo sin interferencia. Proyectos públicos donde el dinero siempre hay que cuidarlo mucho y hay que tratar de hacer edificaciones sostenibles en el tiempo. Nosotros básicamente trabajamos con el concreto, unos elementos de borde, digamos, de concreto a la vista. El naciente y el poniente le da a las aulas, entonces necesitábamos unos elementos que nos ayudaran a controlar el asoleamiento y vientos también, de alguna manera, porque el edificio se levanta un poquito en el terreno y pasan los vientos. Entonces esos elementos que son muy importantes en la conformación formal del edificio, pues los hicimos de madera básicamente para contrastar con los otros dos materiales que eran muy fuertes, con un bloque de concreto y concreto a la vista. Y le da al colegio, pues, de alguna manera cierta imagen un poquito más amable, ¿no? Que no quedara tan dura, tan fuerte, digamos, que tuviera una apariencia de pronto de un edificio mucho más represivo o algo así. Lo que queríamos era como, sí, que fuera amable al usuario. Paralelo al volumen principal, aparece una calle urbana interna hacia el patio oriental que permite mantener un sendero preexistente de conexión entre la parte alta y la parte baja del predio, respetando las dinámicas anteriores y manteniendo elementos significativos de la memoria colectiva dentro del nuevo proyecto. Esta calle, al mismo tiempo, conduce las circulaciones del colegio para ir descubriendo todos los recintos y componentes desde el acceso superior en sentido descendente. Bajo las aulas se encuentra una plazoleta cubierta de doble altura que también ofrece otros servicios a la institución, como el restaurante, la biblioteca y la ludoteca. Paralelo al volumen principal, aparece una calle urbana interna hacia el patio oriental que permite mantener un sendero preexistente de conexión entre la parte alta y la parte baja del predio, respetando las dinámicas anteriores y manteniendo elementos significativos de la memoria colectiva dentro del nuevo proyecto. Esta calle, al mismo tiempo, conduce las circulaciones del colegio para ir descubriendo todos los recintos y componentes desde el acceso superior en sentido descendente. Sobre la Plaza Mirador se construye una caja metálica que tiene aulas múltiples que sirven no solamente para la institución, sino para la comunidad. La caja está soportada por un conjunto de pilares de sección circular que la levantan por encima del piso del espacio mirador para no impedir la continuidad visual ni los recorridos de los usuarios, pero al mismo tiempo define un contrapunto de sombra en la explanada pública. La plazoleta pública que le propusimos en la cubierta tiene 3.000 y pico de metros cuadrados, casi 4.000 metros cuadrados de espacio público. Claro, la ubicación de ese elemento tenía que ser muy bien pensada porque si lo iba a utilizar la comunidad, no sé, cualquier evento que fueran a hacer la gente del barrio y el colegio estaba en funcionamiento, pues que no hubiera interrupción entre una función y la otra. Entonces lo que hicimos fue ponerlo arriba, afuera, casi que da la bienvenida, es como la llegada del primer contacto desde la calle, pero además genera una cubierta porque está levantada, esta caja está levantada de la plaza y ahí generamos una cubierta, son 500 metros cuadrados de sombra, digamos, que el edificio al mediodía es muy fuerte el asoleamiento. Siendo además finalista en la séptima Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo del 2010, los más de 7.000 metros construidos de este conjunto, la diversidad de sus recorridos y estancias con diferentes calidades y condiciones, promueven el disfrute de este magnífico proyecto no solo como edificio para el aprendizaje y la formación, sino además como elección urbana de enorme valor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.